¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que sean lo mejor. Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft en el que en esta ocasión vamos a estar viendo un simulador de vuelo, un simulador de superavioncito épico y sabroso señores. Entonces evidentemente esto está bastante bonito, bastante precioso y tiene su chiste, solo que antes de iniciar por segurísimamente voy a desactivar los slimes que Dios santo no nos van a dejar trabajar a gusto. Y bueno señores, vamos a ver si superamos el reto de likes de este video que son 8000 likes y recuerden que también tienen la página G2A.com en la descripción por si quieren juegos baratos. Vamos a empezar. Bueno, ¿en qué consiste este simulador de vuelo? Prácticamente es un mod que se llama así, Flight Simulator, que está para la versión 1.7.10, también para la versión 1.9. Entonces yo tengo el de la versión 1.7.10 porque para mí funciona mejor. El de la versión 1.9 tiene una que otra falla, a mí me crashaba de vez en cuando y pues no, yo prefiero trabajar sin que me crashe. Ok, entonces pues tengo la 1.7.10, además que puedo poner el mod este de Not Enough Items para enseñarles los crafteos y cómo funciona todo esto. Entonces es algo, algo sabrosito, ¿no? Como funcionan los aviones. Prácticamente lo primero que tenemos que hacer es el avión, ¿no? Que es pura madera, o sea pura maderita y esta es la base del avión, lo tenemos que ir armando. Entonces, ojito y atención. Tenemos aquí el primer avión que es el color madera normal, luego el de, pues el de Sprutwood y ahí va cambiando, pues, de todas las maderas. Simplemente tú vas agarrando de una madera la que sea y pues ya está. Tienes que poner los escaloncitos y las planks, la madera refinada y te va a dar el avioncito. Entonces yo voy a escoger el blanco, no sé, esta madera, la blanca es la que más me gusta. No sé, se ve como chocolate, chocolatito blanco obviamente. Entonces, no sé, por eso me gusta. Ahora lo que sigue es buscar asientos. Asientos, hay infinidad de asientos como ustedes pueden apreciarlos, de todos los colores y sabores que se craftean, pues, de distintas formas. Evidentemente si queremos el asiento blanco, podemos necesitar lana blanca y madera. Si queremos el naranjita, pues lana naranja y madera. Pero prácticamente el crafto es el mismo, solo va cambiando el color dependiendo de cual quieras. Y pues más abajo, acá, pues, necesitamos cambiar el tipo de la madera porque es más oscuro, pues, por la parte de abajo, ¿no? Es más oscura la base del asiento y pues es de otra madera, ¿no? Entonces, pues sí, son bastantes asientos. Yo voy a escoger unos amarillos, estos asientos tan bonitos. Tienen que escoger dos de inicio, entonces ahí agarré mis dos asientos. Ahora, señores, lo que procede es buscar llantas, ¿no? En este caso yo voy a agarrar llantas pequeñitas. Necesitamos tres llantas. Ahí tenemos tres llantas. Y ahora necesitamos el propeller, que el propeller es lo que está adelante del avión. La como cosita que da vueltas, como el ventilador que tiene adelante. No sé si me explico. Entonces yo voy a agarrar el de obsidiana. Y ahora tenemos que escoger el motor. Ojo, yo nada más he probado el motor pequeño. No he probado el grande. Lo probé en la versión 1.9, pero me caraché con el grande. Espero que no me caraché esta vez. Este, según yo, el de esta versión 1.7.5 funciona mucho mejor. Entonces no deberíamos de tener ningún problema. Y después de que tengamos esto. Ojo, les voy a enseñar los crafteos. Hay crafteo del motor grande. Es simplemente con pistones, obsidiana y un diamante del centro. Los motores más pequeños va a ser lo mismo. Solo que el mineral del centro cambia. Ya no serían diamantes, sino que serían, por ejemplo, el pequeño, pues es hierro. Luego, el un poquito más grande ya cambia, ¿no? Entonces, pues sí. El propeller nada más es con obsidiana y con hierro. Y las llantas, pues con lana, con tinta y con hierro. Vamos a activar este avioncito a armarlo. Para armarlo tenemos que presionar Shift. Es decir, agacharnos de esta forma. Y darle clic derecho al avión. Se va a abrir el menú del avión. Tenemos que colocar las cosas en este orden. Hasta adelante el propeller. Luego sigue nuestro amiguito motor. No, no le puedo poner el grande. Sabía que no podría poner el grande. No, fucking motor grande. Asqueroso, bueno, no importa. Vamos a ponerle el chiquito. Y ya que... Entonces agarramos el motor chiquito. Lo ponemos en el segundo lugar. Luego el propeller. Luego los dos asientos. Uno, dos. Luego ponemos las tres llantas. Y nos falta la gasolina. Como pueden ver, ya se armó nuestro avión. Ya como que... Pues ya. Ya tiene base, ¿no? Ya tiene estructura. Entonces vamos a agarrar... De perdido... Creo que el avión se llena con seis cubetas de lava. Yo le voy a poner cuatro. Ay, no. Ya me subí. Entonces... ¡Eh! ¡No! Dios mío. Ahí está. ¿Ok? La tenemos que poner aquí en la gasolina. Y se va vaciando... Pues... Pues la lava. Y de esta forma ya tenemos gasolina. Ya tenemos el avión funcionando. Y pues es un avión, les debo decir, bastante bonito. Me gusta. A mí me gusta y me encanta. El diseño es como sencillito, pero bien estructurado. Y está bastante alto, ¿eh? Entonces ahora para sentarnos, clic derecho. Y... Vamos a ver los controles. Miren, Dios santo. Por eso se llama simulador. Ahí tenemos muchos controles. De todo el velocímetro y... Y las válvulas y todas. Puras cosas extrañas. Entonces tenemos bastantes controles. Me estresa ver tantos controles. El primer control es la M. Que es para prender... Pues el motor. ¿No? Y podemos acelerar un poquito con la M. Para avanzar. Luego para subir nuestras revoluciones. Es con la tecla I. Con la I de inventario. Y va a empezar a acelerar el avión. Bien, para elevarnos presionamos la tecla S. ¡S! ¡Elévate! ¡Woo! ¡A volar! Y... A ver si vuela esta cosa. ¡Vuélale, amigo! A ver, creo que lo tengo que acelerar más. ¡Vuela, Dios santo! A ver, creo que he dejado de acelerar. ¡Chin! ¿Qué he hecho? Les digo, está medio complicado de manejar. Ahí la tecla S. ¡Ya nos estamos elevando! No, no es cierto. No nos estamos elevando. Parezco un carro. ¡Elevate, fucking bitch! ¡Ahí está, señores! ¡Lo logré elevar! ¡No, no caigas! ¡No caigas, bitch! ¡What the fuck! Está algo extraño para elevarlo, ¿eh? Tienes que presionar como que la tecla I más la S. Y luego yo presioné como que la W también. Y de alguna manera, de forma extraña, lo elevé. ¡Ahí está, lo elevamos! ¡Uh! Les digo, o sea, es un avión, es un simulador, como les digo. Tienes que hacer varias combinaciones, este, pues, raras, ¿no? Como les digo, con la I das una super aceleración super pro. Y con la S haces que voltee para arriba el avión. Más sin embargo, no siempre... ¡Ahí está, Dios! Les digo, no soy el mejor piloto. Eso se los voy a asegurar de una vez por todas. Pero ustedes pueden... No sé qué iba a decir. ¡Mira, cabrón! ¡Avión! ¡Ustedes no! ¡Desapareció! ¡What the fuck! ¿Desapareció o explotó? No tengo idea. Ok, señores, ya tengo la clave para que vuele exacto, o sea, perfectísimo el avión. Este, me costó un poco de intentos, pero ya vi exactamente cómo debe de elevarse. Porque nos faltaba picarle a un solo botón para que se activaran como que una cosa de las alas y pudiera funcionar. Entonces, no se preocupen, les voy a enseñar ahora sí cómo volar por los cielos de una manera excelente. Nos subimos al avión, hacemos lo mismo, con la M lo prendemos. Ahí espero no chocar. Ah, no, ahí está para acá. Con la M lo prendemos con la I, aceleramos. Subimos las revoluciones. Y, ¡ojo! Lo que me faltaba picarle era a la H. Le picas a la H y las alas, como pueden ver, ¡pum! Como que se bajan. Y entre más se bajen, pues podemos volar de una manera más bonita, ¿no? Entonces, ahí las dejamos nosotros, con la Y las subes y con la H las bajas. Entonces, le presionamos la tecla S y automáticamente vamos para arriba. ¡What the fuck! Entonces, sí, es algo bastante interesante. Solo que tenemos que tener cuidado. ¡Uh! Pero ustedes pueden entretenerse bastante con este avioncito. Debido a que, pues, la dificultad en controlarlo lo hace más interesante. Porque si es un avión que nada más le picas una tecla para volarlo, pues, se le quita un poco lo divertido. Pero, pues, aviones simuladores son más bonitos de utilizar. Y este también, si chocas, evidentemente explota. O sea, explota y deja un daño como si fuese una TNT. Entonces, pues, eso también está bastante bonito. Pues, sí, este es un mod. No como todos los demás. O sea, Dios mío, porque he visto muchos mods de aviones. Y, pues, sí, está muy... Pues, muy sencillo, ¿no? En este caso, este está más complejo y... Pues, eso hace que sea más bonito y más interesante. Realmente a mí me gusta más. Pero, bueno, señores. Para terminar el video voy a mandar saludos a las personas que me siguen en Twitter. Recuerden, si quieren, un saludo en un video próximo. Nada más síganme en Twitter, ahí en la descripción se los dejo o en pantalla. Y, pues, bueno, saludos a Marlon Jonathan, a Botting Gamer, a Moxy92. También saludos a José Roberto Castro y William Tox. Entonces, este ha sido el video del día de hoy. ¡Se me cuidan, señores! Pues, si tengo un bonito día. ¡Peace out! ¡Suscríbete al canal!